Chacha-chacha-chama-chama, chama, la chacha-chacha-chama-chama, chama, la chacha-chacha-chama-chama A esta canción le hice yo Chacha-chama, la chacha-chama-chama, chama, chama Hola, hola, hola gente hermosa, bella, preciosa, bienvenidos a un nuevo video, soy Gabriela de los Arcángeles Si estás pasando por acá por primera vez te invito a que te suscribas al canal Activa la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo Déjame tu like que me sirve de mucho El día de hoy les traigo una rica y deliciosa receta A petición de una persona que me pidió esta recetita Saluditos especiales, espero que te guste Pido paciencias también a todas las personas que me han pedido recetitas Ahí las tengo en una lista de espera, por favor Ténganme paciencia porque a mí a veces se me dificulta hacer estas recetas Pero siempre que las traigo, las traigo con muchísimo cariño Así que, espéralas Para los que no conocen esta receta A lo mejor la zona central jamás haya escuchado este tipo de pan Este tipo de pan es de la zona oriental de nuestro bello El Salvador Estoy segura que les va a gustar, un sabor exquisito, delicioso ¿Verdad Luis? Ya la probaste, ¿verdad? Porque me estabas quitando pan ahorita Sí, pero no me has dado ¿Pero te gustó o no te gustó? No, está bien, bueno Buenísima, deliciosa, se van a chupar los dedos En estos tiempos que los niños no están yendo a la escuela Pongámonos a preparar ese pancito que rinde Es exquisito Les aseguro que les va a encantar, miren Riquísimo Miren, y además me hice unos cupcakes Les va a encantar, yo estoy bien segura que les va a encantar Por favor, anímense ¿Es un muffin o con qué? Pues, yo les digo cupcakes, muffins y queiquitos en El Salvador Queiquitos, yo los hago unos como queiquitos Ajá, yo también, como queiquitos Entonces, mi gente hermosa, anímese a prepararlo Por favor, déjeme su like Suscríbase si aún no lo está Y sin nada más que decir ¡Corre video! ¡Mire! Y bueno, para esta rica y deliciosa receta En el camino les voy a mostrar todos los ingredientes Quiero que vean el paso a paso Por favor, no se lo pierda Siga el video como tiene que ser Cuidadosamente, si usted va a hacer esta receta Le va a quedar súper deliciosa Se la recomiendo Rinde mucho en estos tiempos que la necesitamos Para nuestros niños que pasan con mucha hambre Entonces, lo que yo voy a hacer primero acá En este tazón, en este guacal, cuchumbo, contenedor Voy a comenzar poniendo acá Cinco huevos Va uno Dos Bueno, van tres huevos Fíjense que se me frizó la cámara No sé qué problema haya tenido Van cuatro Y cinco Ahí tenemos cinco huevitos Exactos Exactos Bueno, ya tenemos acá cinco huevos Lo que voy a hacer ahorita es que voy a batir esos huevitos Y pues Lo voy a hacer con una batidora Si no tienen batidora Ustedes pueden hacer esto con un tenedor Todo el proceso lo pueden hacer con su manita Con tenedor Con una paleta Si no tienen una batidora Esto sí se puede así Así que voy a batir yo Voy a hacerlo de forma suave Una vez los huevos ya están bien batidos Voy a incorporar dos tazas de azúcar morena Pueden usar la azúcar regular La azúcar blanca Yo estoy usando azúcar morena porque me gusta más Aquí tengo dos tazas de azúcar Voy a batir acá también Ya tengo batida aquí el azúcar y el huevo Voy a incorporar una barra de margarina derretida Aquí la tengo La estoy agregando derretida porque es más fácil el proceso así Se hace más fácil el batido aquí cuando uno lo hace así Aquí pueden ponerle ya sea mantequilla Si no tienen pueden ponerle manteca Manteca vegetal Y si no tienen manteca vegetal Lo pueden hacer con manteca de puerco Que es la que normalmente mucha gente usa para darle más sabor Porque en realidad queda más rico con la manteca de puerco Pero yo no la recomiendo por la salud Ya saben No es tan bueno Voy a batir un poquito más acá Bueno Ahí tenemos Vamos a reservar por acá Y pasamos al próximo paso Y bueno Mientras tanto Tengo reservado ya Este La mezcla esa Voy a poner en este tazón Cuatro tazas de harina de maíz Miren Tengo cuatro tazas ¿De cuál estoy usando? Estoy usando de esta Miren Esta marca Puede usar usted más seca Si no encuentra esta Puede usar cualquier harina de maíz Si usted tenga Usted tenga disponible Puede usar la masa del maíz fresco Y pues aquí tengo yo las cuatro tazas Que es lo que voy a hacer ahorita Lo que voy a hacer es que le voy a incorporar Dos cucharaditas de polvo para hornear Va una Y va dos ¿Qué más le voy a poner aquí? Le voy a poner Un cuarto de sal Aquí tengo un cuarto de sal Le voy a poner Tres pimientas gordas le voy a poner Bueno ya tenemos Ya tenemos acá esos ingredientes Como es harinita Sal y todo eso Lo que voy a hacer es que voy a mezclar todo esto Para que el polvo de hornear Se mezcle bien con la harina Lo más que se pueda Porque el polvo de hornear Esto hace que nuestro pancito crezca Por eso es importante que lo mezclemos bien Para que no quede de un lado más grueso que otro Para que crezca parejo Mezclamos bien Y otra de las cosas es que Ya tengo precalentando el horno Ya lo tengo precalentando a 350 grados Fahrenheit Para que cuando ya este proceso termine Pasemos rápidamente a poner nuestro pancito al horno Para que nos rinda el tiempo Bueno ya tengo acá mezclado Ahora sí Voy a ponerlo acá En la mezcla que reservé Del huevo, el azúcar Y la margarina Esto sí lo voy a mezclar con la mano Porque Si lo hago con mi batidora Se me va a dañar Voy a comenzar a mezclar con la mano Todo esto Esto ya es fácil Esto es un amasado Voy a incorporar acá Una taza de crema salvadoreña Si no encuentran crema salvadoreña Puede ponerle otro tipo de cremita Como siempre les recomiendo La crema oaxaqueña Si ustedes viven mis alrededores Un sabor delicioso de esa cremita Aquí mismo también le voy a poner Una taza de queso rallado salvadoreño Si no encuentran queso rallado salvadoreño Puede ponerle incluso queso parmesano Pero le recomiendo el salvadoreño Porque es el que le va a dar el sabor más delicioso Hay que mezclar bien todo eso Ya tenemos nuestra mezcla Pasamos a colocarla en los moldes Bueno vamos a pasar a poner en los moldes Acá les voy a hacer una aclaración Que normalmente este tipo de pan Va en una bandeja de 8 pulgadas De preferencia Tiene que ser un pan que es delgadito 8 pulgadas aproximadamente Y en un molde de su medida Pero si no tienen pues no se preocupen Aquí lo importante es la chachamita Entonces Vamos a ponerla Yo lo voy a hacer al cálculo Más o menos 8 pulgaditas Voy a agregar la mezcla acá Y la voy a dejar más o menos como debe de ser Aquí está muy gruesa Y la voy a hacer environmental Y bueno, lo último que voy a hacer acá yo es Lo último que voy a hacer es que le voy a poner encimita Dulce de atado como tradicionalmente lo hacen muchas de las personas en la zona del oriente Voy a ponerle dulce de atado encima Es la tradición de la chachama Vamos a ponerle aquí Eso es al gusto como usted quiera ponerle Las personas que no conocen el dulce de atado, dulce de panela es este Salvadoreño, mire Vamos a ponerle más ahí Miren Hoy si nos vamos al horno 350 grados Fahrenheit Y el tiempo se los digo después Nos miramos Vamos a dejar que se enfríe Y cuando esté fría les muestro cómo está por dentro Miren aquí están nuestros muffins de chachamos Nuestros chachamos, chamos Miren qué rico, coco Ay, 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 ay Miren qué rico, coco, coco Ahorita lo que son los cupcakes les voy a dar vuelta También calientes Miren, miren, miren Y le digo que no necesita engrasar usted los moldes porque la misma margarina que le pusimos La misma manteca que va a llevar cualquiera que sea Incluso la crema, el queso ya lleva grasa Eso hace que se despeguen Esto está súper caliente, mi gente Miren qué rico estos quequitos Deliciosos Recuerde hacer la prueba del palito con el tiempo Después que ya le dio el tiempo Asegúrese porque a veces los hornos son diferentes Y cambia, miren qué sequito Tiene que asegurarse usted que están bien sequitos Los palitos Que el palito que usted metió ahí La prueba del palito La pasó Al ratito les voy a mostrar lo que es la otra La cuadrada Ahorita nada más nos quedamos con esto Miren qué delicioso Esto está pero de maravilla Como Alancito está gritando por acá Le voy a abrir un cupcake, mire Mire usted qué rico Mire, 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 mire Qué rico Alancito Vale, aléjate de mi vista Estos bichos que están ahí Que quieren probar esto Que no sé qué Con respecto a esta Yo pues como está un poquito pegadita La voy a tener que destrabar así Porque esta sí Esta sí me va a costar un poco Esto ya está frío Nomás le voy a quitar las orillas así Le voy a despegar aquí Te ayuda a despegarme ¿Y cómo? No, mira ¿Está pegado? Ajá ¿No crees que te voy a decir que no? Está bien duro No, pero esto así es Así que no se me aflijan ni se me aflojen Entonces Señor, te voy a ayudar Es que no quiero arruinar la lata No quiero rayarla No O un cuchillo más Más, más No, ahí está bien Está pelmazado Bueno, ahí tenemos a Luisito despegando la chachama ¿Qué es la chachama, chama? Chama La chachachachama Vamos a echarle una bailadita de la chachama Esta canción la pusimos ya Bueno, de por sí esto es una petición de una persona que me pidió esta receta Espero que le guste Y pues Espero que le guste cuando vea que me estoy comiendo Saludos a esta persona Y gracias por antojarsele esto Porque si no Imagínate yo No te hubiera hecho No, no fuera a deleitarme yo de este pan delicioso Yo de por sí soy adicto al pan Ahora le vamos a dar vuelta Esperamos que Para abajo Dale vos porque si te la desarmo Ponela aquí Ponela aquí Y pégale No dio vuelta No quiere la carambada Si no nos va a tocar partir No, 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 no No, 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 no Venga Talancito ya se va a sentar con sus pedazos de pan De nada Puesta eso Mami, papito Miramos con la hecha, ve A ver que tenemos ¿Qué? Sacale un pedazo, eh Y después la vas a pagar Pues sí, así me va a tocar Bueno mi gente Porque como aquí somos auténticos Aquí no andamos con carretas, vean Somos auténticos Somos nosotros mismos Aquí Somos como somos Y la verdad es que Sí, a veces cuesta despegar Esto no es la primera vez que me pasa Se los digo Así que si usted va a hacerla En un molde así amplio El molde amplio Sí, engrácemelo Porque este Como prácticamente esto No me cuesta Porque están nuevos Cuando están nuevos Fácil se desmolda Entonces Engrase su molde Por favor Y yo lo voy a partir aquí Estoy despegando No pues así me ha tocado despegar Miren mi gente Por no haber engrasado el molde Miren que delicioso Súper delicioso Me costó desmoldar estos Mi sugerencia es que este Lo engrasen el molde Para cuando van a montarlo Porque si no se le va a pegar A mi me costó Pero miren ahí está Los resultados Está súper deliciosa Les aseguro que les va a encantar Medidas exactas Súper riquísimo Súper fácil No cuesta nada Así que anímense ustedes Anímense a preparar Este rico y delicioso pan Que en casa Les va a encantar A todos Espero que te haya gustado Este video del día de hoy Gracias por ver Y nos miramos En un próximo video Si Dios nos permite Abrazos y besos Entre los dos Hasta la próxima Un abrazo Un abrazo Un abrazo ¡Suscríbete al canal!